Amigos, amigas, bienvenidos a Dos Aventuras de Noé Como pueden mirar, ya vieron el último video que subí que se llamó Pijamada en la RV Pues ya estamos aquí otra vez de día, ya amaneció, ya dormimos bien rico Aquí está cada quien en su camita, ya ahorita amaneció y estamos como buitres ahorita sentados en la mesa Aquí estamos todos, miren, aquí estoy yo, aquí está, bueno no se mira, bueno si se mira Zaira, ahí está Elsie y acá atrás de mí, allá anda Fanny Estamos como buitres aquí sentados en la mesa, pues esperando el desayuno, queremos comida, ¿verdad? Ahorita en un rato cuando terminemos de desayunar, nos vamos a tener que meter todos a bañar Ok, trajimos bastante agua en el tanque de la RV para bañarnos todos Y después de bañarnos quedamos de aquí, vamos a ir a Goodwill's, a parques Y así nomás a pasearnos, ¿verdad? A ver que mirábamos a los Goodwill's Tenemos ganas de ir a carroñar un ratillo ¿Qué vamos a desayunar, Fanny? Vamos a desayunar Así como que trae un gallo atorado Dice Fanny que vamos a desayunar quesadillas ¿Tenemos café? Quesadillas con café Y como aquí de patio nocturno Anoche tuvimos a Walmart, ya lo pueden mirar Estamos en nuestro asentamiento Walmart fue nuestro patio nocturno Anoche entró Fanny Y trajo nieve, ¿qué más trajiste Fanny? Nátanos Papitas ¿Papitas? Trajo varias cosas y entre la revuelta Miré que trajo unos panes, como unos muffins ¿Me los pasas por favor? Trajo unos muffins Entonces, ahorita cuando vayamos a tomar café Vamos a comer pan también Hey, cálmate chi, cálmate Son tuyos Bueno amigos, los voy a dejar ahí Para ver qué hago, a ver si cocinamos entre los dos A ver si mínimo me arrimo nomás para Ya ven como los perros en las carnicerías se arriman Para que les toquen pedacitos de lo que cae Así me voy a arrimar la estufa, que me toquen pedacitos Entonces ahorita en un ratito nos vemos Ok, pues ya está listo el desayuno Son quesadillas con jamón adentro Y café Y pues panos muffins que les enseñe Miren aquí están Miren, miren Porque no me voy a decir Ay, no me mintió No tiene quesadillas Aquí están, miren Me dieron una quesadilla y media Me iban a dar dos completitas Pero Elsie y Zaira Empezaron a renegar que ya querían comida Entonces Ah, estuvieron como echaron a mis quesadillas La amputaron Pero no le hacen Ahorita me van a dar mal, ¿verdad? Acá En esta esquina Tengo mi café Aquí tengo chile habanero Con el que me voy a comer las quesadillas Eh, si oyen un ruido como torrrrrr O algo así Es el generador Está prendido el generador Pues para tener el aire acondicionado El techo prendido Pues para que esté bien fresco Y pues podamos comer bien a gusto ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer ahorita, Fanny? Cuando terminemos de comer Nos vamos a bañar, ¿verdad? A bañar A bañar Uy, voy a tener que prender el calentón Porque si está el agua fresquecita La verdad Y se siente medio incomodita La verdad Entonces voy a prender el calentón Y luego para calarlo también de una vez Entonces amigos Hay que desayunarnos Pues para irnos a la calle De pata de perro A ver para dónde agarramos A los grubos Queremos ir Andamos en la zona de Tempí ahorita Y pues queremos ir a los grubos de aquí Porque por esta zona La vez pasada cuando vinimos A los grubos de acá Había cosas chidas Más chidas que las que hay En la zona donde nosotros vivimos Entonces pues vamos a aprovechar Que ya andamos acá Pues para ir a los grubos Y carroñarle un ratito A ver que nos compramos A ver que encontramos Y a ver que nos llevamos Ok, pues ya salimos todos de bañarnos Fue una travesía La verdad bañarnos Nos bañamos por turnos Fanny Luego No, las niñas primero Luego Fanny Y finalmente yo Pero ahorita ya Transcurrieron Transcurrieron Horas De cuando estábamos desayunando Ahorita bañarnos Pues fíjense que Fueron horas, ¿no? Dice Fanny Horas, así como tanto Ya casi son las 2 de la tarde Me acabo de bañar yo ahorita Y me iba a poner mis pantalones Aquí los tengo en la cama Tendidos Miren, ahí tengo mi camiseta Que me voy a poner Pero que creen Que me acabo de fijar Miren, no Como pueden Miren Pantalón de Kiren O sea, estas son las nachas Donde van las nachas ¿Verdad? Aquí atrás Aquí va la derecha No, aquí va la izquierda Y acá va la nacha derecha Pero miren lo que hay En el puro centro Una rotura en el pantalón Aquí en el puro hoyo O sea, directo al puro hoyo Básicamente El puro hoyo está directo al puro hoyo Entonces No sé qué hacer No sé si así me los pongo Pero si me los pongo Pues posiblemente Me ven el hoyo de pollo Por ahí, ¿verdad? Bueno, aunque traigo calzones abajo ¿Verdad? Entonces pues no El hoyo polaco Un aire polaco Me puede dar un aire polaco Un aire polacola Pues Entonces no sé qué hacer Pero pues ya me los puse ahorita Y dije Fanny, Fanny Se mira, se mira Y me dijo No, no se mira Entonces yo creo Así me los voy a poner Y ahorita cuando vayamos A la Goodwill Yo creo que por ahí Me consigo otros Porque miren Si meto aquí un dedo Y le jalo Bueno, al revés, al revés Vamos a meter acá Por arriba la mano Por acá puedo sacar un dedo Miren Ahí salió mi dedo, ¿ven? Entonces Sí, mejor me tengo que conseguir Otros ahí en la Goodwill Ahorita rapidito Cuando vayamos Pues ahora sí, amigos Ya bañado Ya con pantalón roto puesto Y todo listo Vamos a arrancar Para la Goodwill Vamos a ir a una Que está aquí cerquitas primero Pero antes de ir a la Goodwill Quiero llegar a echar Un poquito de gasolina Porque hace días Que no la he hecho Y me está marcando Que trae medio tanque Pero no estoy muy seguro Si le sirve la aguja o no Porque se me está haciendo Como muy ahorrativa La otra vez la corrimos A Tucson Y comió mucha mal De la que ha andado comiendo En estas moviditas Que le hemos estado dando Entonces No más para estar del lado seguro Quiero llegar a echarle Unos 20 dólares 30 dólares No más para estar seguro Es que si traemos gasolina ¿Verdad? Fíjense que me di cuenta Que los pantalones que traigo No están rotos Son así de fábrica Miren Déjenme muestro Donde estoy Estoy en un asesinamiento De Walmart Anoche cuando llegamos Estaba súper solo Y ahorita ya Pues ya hay mucha gente Y hay muchos carros Acá de este lado Hay un Hobby Lobby O algo así Y acá atrás de nosotros Está la Walmart Ahí lo pueden mirar ¿Verdad? De este lado Del otro lado del pasajero De este lado Tenemos un restaurante Un Olive Garden Y de aquel ladito Un lugar que vende hamburguesas Creo Y para allá hay un Petco Y diferentes negocios Allá ¿Verdad? Pues bueno Les decía que me di cuenta Que esos pantalones Que traigo puestos No están rotos Así son Son pantalones de verano Y les voy a explicar Por qué ¿Ok? Me puse a estudiar Los pantalones A ver Dejen saco este pie Me puse a estudiar Los pantalones Y me di cuenta Que aquí Miren aquí Aquí exactamente En la rodilla Tienen otro hoyo Ahí lo pueden mirar ¿Verdad? Traigo más hoyos Que un queso De esos de hoyito Ya conocen el queso ese ¿Verdad? Me di cuenta Que este hoyo Que trae en la rodilla Es pantalones Son pantalones Para verano Ese hoyo Que trae en la rodilla Es para que entre el aire El hoyo que trae atrás Es para que salga el aire Entonces constantemente Te está circulando aire Por el cuerpo Y pues anda el bien fresquecito De la cintura para abajo ¿Verdad? Porque pues está entrando aire Y está saliendo aire Está corriendo el aire Entonces Ah me había sentido mal Pensé Hijo de me agarró la pobreza Mira nomás los pantalones Que traigo Pero ya que me puse Y me di cuenta Que eran pantalones de verano Pues ya me sentí bien Ustedes saben ¿Verdad? Bueno amigos Vamos a Estoy esperando Que Fanny termine De amarrar a las niñas Porque nos vamos A ir a la A la Goodwill Y ahorita miramos A ver que nos encontramos Ahí ahorita les muestro A ver que hay Dentro de la Goodwill ¿Ok? Amigos Algo malo acaba de pasar Veníamos manejando Y de pronto se dio ¡Pum! Tronirazo Y brum 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 Creo que nos tronó Una llanta A ver Nos tiraron un balazo O nos tiraron un balazo Dice Fanny Me voy a bajar A ver que onda ¿Ok? Vamos a revisar A ver Las dos llantas de este lado De atrás Se miran Buenas Las dos Ok No se mira Ninguna ponchada Vamos a mirarla De enfrente De este lado Se mira buena También Va a haber sido Del otro lado Y fue de atrás Porque atrás Fue donde se dio el tronido Ok Está buena También esta De aquí Si fue de atrás Y fue la de adentro Porque la de atrás Toda está buena Oh si miren Ahí está bien tronadota La llanta Si la miran Híjole Nos tronó Esa llanta De ahí de adentro Ok No hay problema No hay problema Así pasan Son cosas que pasan ¿Verdad? Una llanta tronada El problema es Que Ahorita veníamos Platicando Y el otro día Cuando andábamos Arreglando el RV Pues la andaba Encerando Y eso Le descolgué La extra Que trae atrás Y no recuerdo Habérsela colgado Otra vez Entonces No se Voy a mirar A ver que hago Ahorita referente A esa llanta tronada Porque pues obviamente Se ocupa Se ocupa arreglar No se puede correr así Entonces Vamos a echarle ganas Amigos Pues ya estamos Quitando aquí la llanta Bueno estoy quitando la llanta Ahorita voy a levantarla Con el gato Un hombre ahorita viene Y se arrimó Y me dijo Oís cuando te explotó la llanta Aquí a la vueltita Y vine a ver si ocupabas Ayuda cambiándola Y le dije No no yo creo Estoy bien Le dije Nada más que no traigo la extra Se me olvidó cargarla ayer Y eso ya me dijo Donde hay una llantera Por aquí Y me dijo Mira Esta llanta Esta llanta que traes aquí Se mira baja en aire Si se mira baja en aire O no se si es que todo el peso Se le recargó ¿Verdad? Todo el peso Del Arby De ese lado Me dijo Aquí en mi casa Tengo un compresor Me dijo Voy a prenderlo Y tú ve la quitando Ahorita cuando la termine de quitar Le echamos aire a esta llanta Para que no se te vaya A explotar también ¿Verdad? Porque si explota Pues ahora si fatalidad Ya dos llantas tronadas Ya no me puedo mover En ningún lugar Entonces bueno Vamos a levantarla Con este gato De 20 toneladas Y pues a poner la otra ¿Verdad? Son cosas de la vida Pasan Es una llanta Nomás No pasa nada A ver Vamos a Vamos a quitar A poner A agarrar la llanita Aquí Ahí está Ok Ahorita Ya pues ya quedó Ya la quitamos Miren Se delgajó Fue lo que le pasó A la mujer de llanta No entiendo por qué De aquí fue de donde se arrancó Miren Aquí abrió el gajo Y tronó para acá Miren el tronidazo Híjole Con razón tronó bien fuerte Y se sentía que brincaba Dije Feria Feria Vamos pasiéndonos ¿Verdad? Pero no Y estaba bien buena la llanta Miren Yo creo pisamos algo No sé la verdad Pero aquí se nota Que aquí fue el delgarre de la llanta Aquí empezó Y se delgajó para acá Pensé Que por ser doble rodado Pensé Híjole Voy a tener que mochar El alrededor con una navaja Como no traigo la extra Para volver a utilizar el rim Y meterlo ahí Pero ya mire Y voy a poder poner Nomás una pura llanta Entonces yo creo Lo que voy a hacer ahorita Nomás poner una pura llanta Y manejarla despacito A la próxima llantera más cercana Y ahí ¡Pum! Que me reemplacen esta llanta Y listo A seguirle dando ¿Verdad? Porque por la vida Sí que una llanta No nos detiene a nosotros Lo bueno Es que el doble rodado Porque imagínense Que fuera una llanta singular Y no trajiéramos la extra Nos fregamos A hablarle a una llantera móvil O alguien A que venga a ayudarnos ¿Verdad? Pero lo bueno es que el doble rodado Entonces no importa Ya la quitamos No pasa nada Ya aquí estamos A una cuadra de la curva Vamos a ir a la curva De todas formas ¿Ok? Sí Bien que encargo esta Entrando Donde está la otra llanta La que todavía está buena El hombre que nos vino a ayudar Que dijo que tenía un compasón En su casa Se la acaba de llevar Para echarle aire ¿Verdad? Nomás espero que sí vaya a volver Y entonces sí nos vamos A ver difíciles Porque pues ya no vamos A tener la llanta ¿Verdad? Entonces bueno Fue echarle aire Aquí me iba a la botita Yo y el compresor Cuando lo prendió Ahorita regresé con ella Y ya la ponemos La montamos otra vez Y listo A seguirle dando ¿Verdad? Entonces Sí, no amigos No pasa nada Amigos Pues ya quedó la llanta Ay, me atoré Ya quedó la llanta Y ya también quedé bañado Pero de sudor Amigos Ya quedó la llanta puesta Ahí está Ahí está Vino el hombre Nos ayudó Fanny lo miró No lo quise sacar en video Porque pues a lo mejor Él no quería salir en video ¿Verdad? Pero muy amable Se llevó la llanta Le echó aire Me dijo Estaba al 20 abajo De presión Entonces dijo Ya está presión Miramos la llanta Y creemos que es una llanta De esas que hacen Retreat Que les ponen como gajos Otra vez Que es una loquera Hacerles una de estas llantas Porque no son caras Estas llantas Entonces Pues yo creo que por eso Se despedazó la llanta La verdad ¿Verdad? Hay veces no quedan bien hechos Estos trabajos Y estoy feliz Que se despedazó Aquí en una de las calles De abajo Donde nomás íbamos Como a 35 millas por hora Ni se sintió la verdad Nomás se sintió el brincoteo Cuando tronó la llanta Y se oyó el tronido Y pues también estoy muy feliz Que este hombre Oyó el tronido Y vino a ayudarnos ¿Verdad? Entonces muchas gracias Por habernos ayudado Si algún día llegues a mirar este video Pero lo dudo Porque pues tú eres americana El video es en español Ya quedó Nos vamos a ir Vamos a manejar a una llantera cercana Pues para reemplazar la llanta ¿Verdad? Para poder seguir nuestra travesía Seguirnos paseando Porque con una pura llanta Ya no la hago confiante Si traen esta llanta Se sienta hasta el piso Y ahora sí Ya no vamos a ningún lugar ¿Verdad? Pero ahí quedó amigos Viro Muchas gracias por haberme vendido Tu gatote Ya lo utilicé la primer vez Mira Entonces vámonos amigos Amigos pues ya llegamos Aquí a la llantera Ya ahorita le van a poner La llanta a la RV Y miren aquí estamos En la llantera Miren muchas llantas Todo lo que yo ocupo Aquí está ya la RV en reversa Y ya le están poniendo La llanta al reina Ahorita le están quitando La llanta tronada Le van a poner la llanta Otra la otra llanta Pues la van a instalar Y vámonos A seguirnos paseando ¿Verdad? Porque pues ahorita Se nos de boda paseada Pero pues no importa Llanteras por todos lados Hay Y luego luego Pues se arregla ese problemilla No es nada de otro mundo Una llanta es una llanta Y pues el mundo continúa ¿Verdad? Imagínense si los carros Más fueron de una pura llanta Ya nos habíamos quedado Tirados por ahí ¿Verdad? Pero lo bueno es que Este es el de seis llantas Y pues ahí le hacemos Brincadera de llantas De un lado para otro Y continuamos Amigos pues ya ahí quedó La llanta puesta Como pueden mirar Miren ya pusieron la extra Aquí está la extra puesta Ya está lista otra vez Pues para irnos a pasear A donde íbamos ¿Verdad? Íbamos a los gurus Y esas cosillas Ahorita ya son como Las cuatro de la tarde Ni modo cosas así pasan El normal Que cuando uno se sale A dar una cuarcedilla Por ahí Pues se puede dronar una llanta Pueden pasar diferentes cositas ¿Verdad? Compuesto Estaba pensando amigos Que el video este No se los quiero hacer muy largo Porque no los quiero ir a enfadar No los quiero aburrir Que digan Ay mugre video largo Que hizo el Noé Tadum ratototote ¿Verdad? Entonces creo que aquí Lo voy a cortar Y ya en otra parte Les enseño pues a los gurus Que vamos a ir ahorita Pues para que miren Lo que hay adentro De las tiendas Y les gustan las segunditas Pues que vayan Miren me di una vuelta Pues para que miren Lo que hay alrededor ¿Verdad? Me metí aquí En el estacionamiento Ahorita de un barecito De una cantina O algo así Ese se casó atrás de mí Nomás pues para enseñar Lo que hay aquí Ando ahorita Por la calle Broadway Aquí en la ciudad De Phoenix Arizona Y la Broadway Y la 16 calle O 16 avenida 16 calle ¿Ok? Entonces amigos Bueno Yo creo que es todo por hoy Los dejo ir Nos vemos la próxima Gracias por haberme acompañado En mi primer salida a Larby En esta grande tragedia Que nos ocurrió hoy Voy a cerrarle aquí La puerta a Larby Pues para ya irnos Para arrancar ¿Verdad? Vámonos a los gurus Porque a eso vinimos Entonces amigos Ahí nos vemos la próxima ¿Verdad?